Una joven de 22 años de edad denunció que fue agredida brutalmente por un sujeto en una discoteca del Distrito de la Victoria, en Chiclayo, región de Lambayeque, dio a conocer América Televisión. El sujeto habría invitado a bailar a la joven, identificada como Victoria Vargas Aliaga, y ante la negativa le rompió una botella en la cabeza, informó el citado medio televisivo. Me quiso sacar a bailar, yo no quise y él agarró la botella de whisky y me la reventó en la frente, y, y me dijo te crees bien rica, fueron las declaraciones de la joven. La víctima de agresión, quien se desempeña como modelo, resultó con un profundo corte en la frente y con hematomas en el resto del cuerpo tras caer al suelo. Fueron necesarios 15 puntos en su frente para suturar la herida. Vargas Aliaga presentó la denuncia del ataque en la comisaría del sector para que el sujeto sea detenido, pero hasta el momento se desconoce su paradero.